Bueno, la verdad que cuando ella me dijo un día y entonces yo le dije no, 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 no me quedo yo le dije hasta la hora de hoy la hora de la fecha es entonces yo le dije ¿qué querés que te compres en Navidad? y no sé le digo, creo que me encontré en mi capacidad de salida tenía las primeras salidas eran blancas rojas y bueno eran yo las quería porque hacía poco habían detenido el asesino rompido juntos era un asesino especial sí estaba esposado tenía las capacidades y yo entonces soñaba con ser porque tú todos los pibes en Navidad estaban en Navidad porque era como un ícono porque él salía bueno alto lo llamaba dinero se divertía andaba por acá por acá y era esa onda la que nos llamaba la que nos llamaba a todos los pibes más tarde yo ya me sentí políticamente con el que me llamaba y a toda la parte revolucionaria pero nunca me mereciste la admiración por lo mismo y siempre fue como una especie de contradicción es decir la parte política que nos obliga a ser solidario y por otro lado la admiración hacia los asesinos seriamente gratis que matan por alguna larga una tremenda y muchas veces me di cuenta de que esa parte es una parte que no es política es la parte que el tema de admirar a aquellas personas que marcan sin necesidad no porque tienen la admisión sino porque es una manera de hallarle un sentido a lo que no lo tienen bueno la verdad yo después tomé bueno en el secundario otro me contactó con Roberto Álvarez con la abuela con la abuela con la abuela con la abuela y Roberto Álvarez era un tipo que me cautivó desde el primer momento y me cautivó porque él bueno hablaba con naturalidad y cosas que la demás gente me decía muy bien y yo me me convencí tanto con Álvarez que antes fue una huella y borrar de mí me decía que ahora como usted en Carmen Álvarez pasa muchas veces que hablo con una persona y yo estoy por decir una frase en una conversación estoy por decir una frase y he hecho soda como yo he hecho mucha soda para no resentonar pero con soda y todo igual se sienten lastimados los otros se sienten atacados eso que le he hecho soda entonces bueno todo eso se lo dejo a mi lectura todo eso se lo dejo a mi entonces el tema es el que voy a decir tal soda porque puede molestar y el porno está con soda y todo es un como sería purito sin soda claro 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 muchas cosas muchas cosas que en otra época se decían en la calle que eran totalmente compresibles causaban risa hoy se dicen causan horror una cosa pero bueno no sé y después qué sé yo me gusta mucho que están en el juego narrar uno ahí narra cosas ah justo encontré un poema viejo mío ¿qué lo puedo decir? sí acá se puede decir todo todo bueno ahora tengo un poema que se llama la casa vieja a ver dice la casa vieja la casa vieja tenía un molino que por las noches gemía era un lamento largo en el pasado que se alternaba con el turno de nuestro arombo un árbol que de noche tapaba toda la luz y por eso la casa parecía una boca de luz y día a las sombras de ese arombo mi primo de Cristo tirado sobre el trozo sin podar dormía sin preocupación en lo verón estaba manchando en la casa de automóvil y el perro lamiéndole la planta de mi pie llegaba de trabajo se tiraba sobre el pasto sin comer arrojaba sus mocacines en cualquier parte y agonizaba de placer porque el perro me sacrificaba aquí de un término de mi cuerpo no podía dejar de mirarlo y así me dormía recostaba en el nogal aunque fuera un niño de apenas 10 años ya mis sueños me llevaban de mi hacia otra tierra que ni siquiera existían de noche siempre me tocaba de noche siempre me tocaba tragar el molino había que bajar una palanca pesadísima la cola se pegaba a la rueda y entonces comenzaba el condenado de mi hijo castinero recuerdo que me tripaba el tanque de cemento que era casi tan alto como el molino y desde allí contemplaba mi casa vieja y mira la tuñebra parada al moro de la noche como si se llaman un largo vuelo fantástico bueno y bueno que podemos decir yo tuve una casa así y por eso que no querían un poquito de hogar pero querían un molino un molino de viento de esos de los jugos ajá claro porque yo llego a Tucumán en el 82 83 pero yo desde Buenos Aires yo soy humano por elección yo decidí vivir acá pero yo nací en otra en Buenos Aires y bueno nací en Buenos Aires y bueno en en Montegra yo tenía esa casa que teníamos molino y si no lo trababan toclaba el viento que estaban todas eran corrientes se avanzaban y caían todo en fin bueno sobre ese aroma yo escribí muchas cosas encuentros también de acuerdo el aroma en informe sobre señores en el informe sobre señores de cata bien y si sobre ese aroma pasaban muchas cosas inclusive una vez me acuerdo que lo leí al aromo el cuento del aromo lo leí en una en el aromo aparecieron chicos y había algunas escenas sexuales y entonces de acuerdo y estaba en el gremio bueno no el cien tigre estaba en un gremio el perú del mar que yo leía el aroma y algunos bueno los ejecutaron y otros se enojaron y había un tipo de que me gritó mucho peor que el padre de gracia porque claro yo en ese cuento en la visión yo ponía hijos como personas que ciertos juegos sexuales era medio grave una visibilización de de los abusos que no siempre se se desviaban en esa época con una visualización de eso y claro casi siempre cuando cuento esa escena nunca la jugo nunca me pongo de moralizar yo no encuentro de eso y otra persona opine lo que quiera claro entonces algunos me echan la culpa como que yo me echan la culpa no 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 pero solía decir en el escritor él decía el escritor no tiene que emocionarse ni indignarse eso lo tiene que estar el escritor el que tiene que enojarse y indignarse es el escritor el escritor tiene que estar frío el escritor es un frío calculador el poeta también y el que se tiene que emocionar es el escritor esos tipos que son escritor y se emociona en eso no le dan lugar al escritor que se no entonces bueno y bueno y yo me descubro después de ser escribido en pequeña narración poema que se yo descubro que en realidad uno es se basta en que vos tenés una pintita acá y otro pone otra pintita al lado esos serían los textores cada uno con su pintita entonces yo me voy lejos y pongo una pintita lejos y estoy lejos de él porque si hay tierna para todos partidos me está peleando no entonces yo me pongo lejos y estoy ahí lejos porque en realidad los historias que son las y las medio así acá no no los soportan 2 3 o 1 el resto no los soportan y entonces por eso es que más valido que aunque no me conozca a nadie yo prefiero que no me conozca a nadie no están con eso así que están agitando las cabezas bueno bueno no vamos urticante bueno en Buenos Aires ahora si también hay un pelotudo que pelotudo pensé en el mismo pelotudo cuando cuando dijiste sí un tipo así y que tiene otro el hijo que fuera muy grande pero no sí ajá es un el padre cuadrado que no sabe nada este amanejante el padre era mi hombre así era un amanejante y este que quedó es una amargada que apareció una vez en televisión todavía había el padre apareció como en algunos que habían tenido que ver con la dictadura primitar como 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 defendiéndolo o cosas así el padre hizo un poema así lo estaba defendiendo a este colar entonces el padre hizo un poema de un poema terrible el tipo se siente morir es un tremendo bueno ya me fui del tema todo tiene que ver con todo para decir una frase televisiva trillada y bueno la cosa que estuvo bien pues de Buenos Aires la verdad que no extraño nada porque Buenos Aires es para ir a hacer trámites para ir a hacer un par de cosas no extraño nada porque todo inclusive en Buenos Aires ha cambiado se ha destruido todas las cosas que eran más o menos nobles es una cosa ustedes van a ver que la gente porteña ustedes se van a ver por lo que vota nosotros tuvimos a más del presidente que por lo porteño bueno en general yo no no sé pero pero en general yo siento que es más auténtico que acá la gente por ejemplo el porteño te insulta y te amenaza como que te va a pegar pero nunca te anima porque es muy cobrado en tanto acá empieza que si vos te le cuidate te metieron una sota un cabezazo un cabezazo ahí se nota la beneficidad y además el grupo humano lo habla tanto es más y bueno no quiero seguir hablando de otras provincias me hacía odiar por ejemplo los de San Salvador, ¿no? ¿Los capitalinos? Ah, mirá. Y qué historia detrás, ¿sí? Bueno, yo por ejemplo ahora me encuentro con gente y por otro lado son gente que por ahí maneja tradiciones ancestrales que ya los humanos no tenemos porque acá digamos que se nos dice y eso sigue, y esas tradiciones ancestrales no encajan en nuestra modernidad son en los terribles como feudales el tema de el hermano el hermano tiene que aceptar el novio al hermano el tipo no le acepta está todo mal aunque el hermano sea mayor de edad bueno, esto bueno, es muy entonces yo para mí no es un lugar ni la 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 de Slanku TV y de Crítica 21 TV que son canales federales pero me encanta que esas cosas, hay que decir y jugárselas, ¿no? Así como otros opinan sobre cordobeses y cuando vine y hay más y hay un montón de cosas que eran muertos la lucha independencista y muchas cosas que me gustan y sobre todo hay cierta picardía cierta cierta picardía que mi abuelo materno tenía esa sabiduría que era cristiana entonces no he contado la historia o cosas que he elegido por ejemplo mi abuela siempre se me tía cuando por ahí me veía que me estaba contando algo de adulto pero siempre le decía no sé si le conté mi abuelo yo no sé si le conté yo no me canso de contar mi abuelo tenía que era un ferroviario y tenía un compañero muy quieta no sé si alguien fue una cosa increíble porque quieta ellos se lo cobraban la quince y se iban el bolito a tomar un trago y se iban una pica entonces una se le sentaba en la rodilla al amigo de mi abuelo y le decía digamos que y él le decía quieta quieta entonces yo le decía también me quedo quieta pero ¿cómo se llama? quieta quieta y mientras tanto ahí también había una actividad acariciante y entonces le dice ¿pero cómo quiere que le tenga confianza? y no me dice ¿cómo se llama? pero ahora le estoy diciendo quieta quieta y eso él él así todas las noches se lo pasaba o sea yo no tenía eso no avanzaba era una cosa que la abuela está ahí tenía un menudo que pasaba la abuela seguía seguía la abuela y lo hizo la abuela y decía ¿qué? ¿qué tal contaba? entonces gracias no lo quería contar es que yo que siempre mi abuela se metía y yo me quedaba sin saber explicar de esto eso era el peor claro o cuando no que la cuente sino que faltara el final o cuando de pronto decía entonces yo entro al baño de la ocasión y de pronto veo una sombra de la luz y de pronto veo que el tipo va y me quiere manatear alguien ¿no? me quiere manatear entonces no había empezado la acción y yo le digo momentito esto va eso decía mi abuelo y cuando yo quiero saber más del asunto ya mi abuela venía y dice ¿qué está hablando hoy? ha dado un borracho dice está hablando de grande así entonces a mí me mostraba que el fumar tenía por un largo estaba en la casa y estaba en la casa y estaba en la casa pero por atrás había todo una pitadría una saliduría de tierra adentro que era muy fuerte y bueno todo eso me gustaba y bueno muy bueno agradecemos esta conversación con Lorenzo Verdasco desde el pie desde el frío pedemonte ¿no? de los cerros tucumanos por LanQTV bueno ahora nos vamos a tomar otro tecito seguro y bueno cortamos transmisión hasta la próxima